Estamos espiándolos Igual que ellos nos espían a nosotros Hola, soy Kate Hola, ¿qué tal? Tenemos un pequeño problema Estoy buscando esperación Te siento como una necesidad Estoy pensando que no hay futuro Joaquín la reina siempre da respuesta Son de rita, situación de estrés Y el reino para tu presencia Y no te trajo el presente, no te limites el presente No te limites a pensar como tu maldita idiota Vamos a ver, que resiste más, que resiste más Si yo tu sociedad no se lo acabaría Si tú será mi cuerpo, es la real Vamos a ver, que resiste más, que resiste más Yo pensaba que era libre Pero no soy más que otro extremo De la cohesión De la ilusión De saber Que te dimas la ganante Tú y tu ego No me enteras Ni basuras de ironía No me arrastras De tus días Hombre de la enfermedad Soy asistido un poco más La durabilidad Luchando cada día más No tengo la edad de perder Creo que no seguirás en Que la vida Ya no está limpia Tú ha sido limpia No tengo la edad de perder No tengo la edad de perder No tengo la edad de perder